Los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el narcotráfico en un operativo detuvieron a dos personas quienes a pesar de la cuarentena nacional vendían marihuana y cocaína. Según la denuncia se trata de una pareja quienes poseían la droga y pastillas de día sepan dentro de una mochila. En inmediaciones de la avenida Blanco Galindo, kilómetro 4, se han podido encontrar dos personas de ambos sexos quienes estaban realizando una transacción de sustancias ilícitas, en este caso marihuana y cocaína. 15 bolsas Ziploc de color transparente de diferentes tamaños que hacen una dosificación de la sustancia berrusca denominada marihuana, para que a la prueba de campo dada positivo. También se han encontrado 22 sobres tipo boticario en el que contiene pasta básica de cocaína. Se han encontrado dinero, se han encontrado 22 pastillas de frumacepam. Remarcó que los detenidos se transportaban a través de la ciudad a bordo de bicicletas. Aprovechando la cuarentena y por la falta de movilidad, están utilizando estos medios de transporte, las bicicletas, para hacer el servicio de delivery. Asimismo señaló que en las comunidades de Miska y Maravilla se destruyeron más de 60 toneladas de plantas de marihuana, pero no lograron aprender a ninguna persona debido a lo abrupto del terreno donde se encontraban las plantaciones.